¿Qué es esto? Oye, acá estabas. A ver... Bueno, compré de más, ¿eh? Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que olvidarte la lista de las compras. Convertir tus puntos en ahorros en supermercados. Así de simple, así de fácil. Macro. Cerca siempre. El bebé Contienpomi, obviamente lo conoces, viene de una familia de dos hermanos. Uno cura, dos ragbeards, podría haber sido cualquier cosa. Abogado, qué sé yo, ingeniero. Pero en algún momento conoció la música. Y a partir de ahí eso marcó su vida. Y ya lleva más de 20 años haciendo la viola. Está cuatro horas por día en la radio. Él te cuenta de qué manera eso fue un destino. A ver, me voy a meter en una polémica vieja, pero que yo creo que no está saldada. ¿Existe el rock nacional? Sí. ¿Sí? Sí. Y es un orgullo. Un orgullo absoluto del rock nacional argentino. ¿Y a quiénes ubicarías ahí? Y hay muchos. Charlie. Bueno, Charlie sí. Espineta. Papo. Morris. Fito. Fíjate que estás hablando de todos tipos. Andrés. De hace, está bien, algunos siguen grabando, pero son dos tipos de hace 20 años. Lo que pasa que yo estoy hace tanto en esto que me di cuenta que una carrera de un artista de rock, por lo menos, no sé, o otros artes, se evalúa a los 20, 30 años de historia. Es cierto. A los 10 años, 5, no sabés si va a perdurar, no sabés si se la va a bancar. Hay que bancarse. También el rock y el éxito. Entonces, yo vi pasar tantas modas y tantos artistas que eran furor y que... Entonces, hoy cuando me dicen, este, mirá, 10 mil millones de views, digo, y bueno, esperemos que en 30 años... Claro, pero hay pocos que se bancaron en 30 años. Sí, algunos quedaron en el camino, lamentablemente. Y hay, y hubo muchos con desniveles, ¿no? Absolutamente. Charley es uno de ellos. Bueno, sí. Pero fíjate que lo de los 80... Fito, Fito tuvo una carrera, tuvo un momento altísimo en el amor después del amor. En el amor después del amor, y después... Y en los discos anteriores, sí, hizo buenos discos. Muy buenos, para... Un disco malo de Fito le hace la carrera entera a una banda... Ah, no, bueno, seguro. Fito es un distinto. Sí, sí. Andrés también, siempre fue muy prolijo, muy buenos discos. Fíjate que lo de los 80, Cerati con Soda, Vicentico con los Kailaks, después Solista, Andrés, Fito... Son tipos que perduraron. Bueno, los hits, Gullot y Turritot, después como productores. Sí. Miguel Zabaleta no sé por dónde anda. No sé, yo tampoco. Gracias, claro. La mayoría de los músicos del rock no leen música. Tocan de oído. Creo que no. ¿Pensás que eso es una desventaja? ¿Se nota eso en lo que producen? No, para mí no. Para mí hasta debe ser una ventaja, ¿no? Tratándose de rock. Me imagino que un músico de jazz o de música clásica, si no leen, no podría ser. Bueno, García lee música bien, pero porque tiene formación clásica. Absolutamente. Pero, sí, yo creo que igual si les ponés una partitura la leen. Estos que hablamos, se me ocurre que la deben leer. Pero no trabajan alrededor de un pentagrama. ¿Cuántos tipos viste subir y que se quedaran colgados ahí? Bueno, vi muchos que subieron, se quedaron colgados, pero después volvieron a bajar. Todos estos que estamos hablando tuvieron momentos difíciles. Andrés, Charlie, Espineta. Pero es lo que te decía antes, Jorge. Para mí, recién a los 25, 30 años de carrera, te das cuenta si el tipo queda en la historia o no. Porque algunos aparecen, suben, quedan colgados y no bajan nunca más. Y entonces terminan desapareciendo, ¿no? ¿Y cómo vivieron los músicos de rock todo este tema de la transición tecnológica? Bueno, algunos se adaptaron, otros no tanto. A ver, ahora está de moda el trap, ¿no? A mí me hablan de Paulo Londra, que es un furor. Bueno. Un chico de 20 años. Yo me enteré por mi hija Lola de Paulo Londra y está sexto en el mundo. Sí, que tiene una editorial de 10 millones de dólares, Paulo Londra. O sea, 20 años, una cosa, otro planeta. Y vos sabés que no tiene muchos videos. Tiene seis. Tiene seis canciones. Me divertió mucho esa canción del millón. Es muy gracioso. Sí, es buena. Todo lo que hago está condenado al millón. Sí, pero lo que digo es que me venga a decir que es un fenómeno, que es un genio. Y bueno, no. Ahora que ganó mucha plata, sí. Bebe genio era Mozart. Sí. Digo nada. En general usamos la palabra genio con mucha vivienda. Ahora, es un fenómeno. Fenómeno es. Para vos no. Me encanta que lo veas así. Por ahora, a mí, mi hijo escucha a Paulo Londra, pero el que está haciendo una gira por España que empezó ayer es Andrés Calamaro, agotando 20 ciudades de España. A ver, no es, para nada quiero, si hay algo que creo que logré con mi trabajo de periodista de música es romper los prejuicios. Yo no soy, esto es rock, esto no es rock. A mí me gusta Paulo Londra, me encanta. Es bueno el pido. Lo escucho con mis hijos. Es bueno, es pegadizo, yo ahora tengo la cortina en la radio. Pero de ahí, a decir que es el futuro, esperemos un poco, ¿no? No, evidentemente no. Ojalá, ojalá que le vaya bárbaro y que dule 30 años. Sabés que me parece que ese es un buen ejemplo de que hoy vos podés grabar en tu casa. Sí, totalmente. Y no necesitás de Warner, ni de Sony, ni de nadie. Totalmente. Y el pibe se la bancó en ese sentido, se quedó en Córdoba, no da notas. Retalentoso. Está como, digamos, eso también es una actitud nueva. Sí, sí, sí. De los centenias, ponele. Bueno, ahora todos los, la vieja guardia del rock también quieren irse a la discográfica, ¿viste? Están viendo cómo hacer. Claro, pero hay que ver si se la bancan, porque no es ese. Hay que trabajar mucho. Hoy ya no hay muchos tipos arriba de los 100.000 discos. Que yo me acuerdo, siempre hablaba con Moya de que los 100.000 discos era como una frontera. Sí. Abajo de los 100.000 discos, arriba de los 100.000 discos. Hoy vendés 30.000 y es una locura. ¿Me entendés? Claro. Sí, sí, sí. Antes era nada. Totalmente, totalmente. En la época de Sandro y Marito Ortega eran un millón de discos. Pero incluso Fito. O García en sus buenos momentos. Bueno, Fito, el amor después del amor, está hasta que se vendían discos, como el disco más vendido de la historia, cerca de un millón. Bueno. El más vendido de la historia es rock, ¿no? Imagínate, 30.000. O sea, daba lástima, digamos. Totalmente. Y digo, si se adaptaron, porque también les cambió la forma de vida. O sea, tienen que salir a tocar más para poder dividir. Absolutamente. Hoy la plata está en los shows, tienen que salir a tocar, no se venden discos, antes los discos eran un ingreso. Está el tema de internet, que hay muchos que se quejan, ¿no? Hay muchos que se quejan porque no le dan lo que les corresponde. Sí, bueno, pagan dos mangos. No está bien legislado, Facebook, Spotify, no está bien YouTube. Aparte necesitas una cantidad realmente importante para cobrar. Sí. O sea, 20.000 no cobras un carajo. No, y creo que un millón tampoco. Por eso, necesitas más de un millón. Y después está los derechos de autor, que eso sí, el que tiene mucha repercusión y el que tiene muchos temas. Zadaica hay que reconocer que es un ente que recauda muy bien. Agarra un barcito en cualquier lado y va y cobra su parte. Sí, sí, sí. Eso también en algún punto es un delirio, ¿no? Yo tengo un amigo que es peluquero y le cobran por la radio. No sé cómo es la ley, pero sé que... Sí, no, la ley es medio ridícula, es medio... No la conozco, pero sé que recaudan... Sí, sí, mucha plata. Sí, sí, sí. ¿Sabés qué me parece que pasó en los últimos años, que antes no pasaba? Que hay más pendejos tocando. Antes el rock joven era el tipo de 35. Total, mirá. Ahora hay realmente rock joven, o sea, chicos de 20. Yo te digo porque... Son pibitos. Total, porque hay... Y también en el rock y en distintos géneros. Hay programas ya estatales hace años ligados a la música. El deporte y seguido la música son los que sacan a los pibes chicos de la calle. Está muy bien el análisis porque hoy la música se transformó... Hay una banda del género que sea por cuadra en la República Argentina. De cualquier cosa. Los chicos tocan o rapean o rock o heavy metal o reggae, pero chicos de 14, 15 años. Mucho más que antes. ¿Sabés quién vi que hizo eso? Una vez hicimos un documental en Medellín. En Medellín, Juanes. Claro. Juanes tiene una fundación y una de las cosas que hacían era esa. Formar bandas y juntar a las bandas. Y lograron, no solo con eso, pero lograron bajar la violencia en Medellín. Total. Eso fue uno de los pilares, ¿es verdad? Muchísimo. Y también de los centros culturales. Medellín es un ejemplo. Desde los 80 con el narcotráfico, el cambio cultural es un avance enorme. ¿Y qué chicos te gustan de los que están...? A mí me gusta una banda que, te voy a ser sincero, la descubrí acá en TN, hay un programa que hacemos hace cuatro años, Rock del País, que tocan bandas emergentes, ¿no? Y ahí conocí en la primera edición a Joystick, una banda de chicos de Chabás, que ahora tienen 20 años, pero hicieron el primer disco a los 16, acaban de sacar un disco. ¿A los 16? Sí, me encantan. Es lo que decías vos recién. Joystick... Es que eso pasaba en Estados Unidos, pasa toda la vida, digamos. Los jóvenes eran jóvenes. O sea, Justin Bieber cuando tenía, cuando grabó en YouTube. 14, 13... Bueno, los Beatles, a la edad empezaron, Lennon y McCartney, a los 14, 15 años ya componían juntos. Los Rolling Stones, empezaron a esa edad. Sí, sí. No, hay muchísimas bandas. Pero es lo que te digo, a veces me he encariñado, ahora no me acuerdo, pero en estos 25 años de estar en esto... El nivel que ves en general de los pendejos es bueno. Sí, es buenísimo, es buenísimo. Para mí, un momento en los 90, que bajó un poco el nivel ahí. Los 80 fueron magníficos. Los 60, ni hablar, los 70, ni hablar. Ahí estás con Andrés. Ahí estoy con Andrés Canamaro. Este es mi hermano de la vida. Lo conocí... Bueno, vos fuiste parte de esto, porque no te debes acordar, vos eras... No, sí me acuerdo. Me decías que no me voy a acordar. Vos eras el gurú que acababas de fundar Página 12 y con Andrés, que yo lo conocía, yo tenía 15, 16... Vos eras un chico. ¿Pero vos no ibas a la facultad con Graciela? Claro, iba con Graciela a la facultad, exactamente. Claro, el salvador. Pero antes de eso, inclusive, había un... En la casa de Andrés se armó un grupo que vos eras ahí como el líder, que era Juan Form, Rodrigo Fresán, venías a Comano, cada tanto vos aparecías, de cada cinco jodas que hacíamos aparecías una, comidas y eso. Y estábamos en ese grupete y ahí Andrés era como... Aparecía Fito, cada tanto. Claro. Me acuerdo. Y desde ahí lo conozco a Andrés, le escribía cartas, no había internet, le escribía cartas manuscritas diciendo que era su fan a los 14 años y me respondía, él estaba con Andy Cherniavsky. Claro. A ver, fotógrafa. Exactamente. Sí, sí. Así que, nada, y hasta el día de hoy, hoy estuve chateando, está de gira por España. Tres años ahora, sí. Sí. Hace una gira por Argentina, viste que él toca cada dos años, y después desaparece, pero está muy activo. Un gran letrista, Andrés. Un gran letrista. Un tipo muy sensible, muy sensible, Andrés. Y tomaste, formaste relación personal con muchos músicos después de tantos años. Sí. Mirá, estás con García. Y con Charly, como siempre digo, Charly es mi viejo y Andrés mi hermano mayor. Ajá. Pero, Charly con Charly también, yendo mucho a la casa de Coronel Díaz, cuando arrancó la viola. Uh. El primer programa de la viola lo hice con Charly, porque nada, cuando me dice, Carlos de Lía me dice, arrancás en un mes, dije, ¿qué hacemos? Viste, cuidado con lo que te propones porque lo podés conseguir. Claro. No teníamos teléfono, no había celulares. Y fui a la casa, le toqué el timbre y me dijo, vení. A Coronel Díaz, con todas las paredes pintadas. Con todo pintado. Y me acuerdo que la primera pregunta que me hacen me dice, ¿qué es la viola, un programa de guitarras? ¿Tengo que hablar de guitarras? Me decía, no, Charly, de lo que quieras. Y el segundo programa fue Calamaro. Mirá. Que eran los dos que conocía. El tercero fue Charly y el cuarto Calamaro. Mirá. Hasta que empecé a tener agenda y empecé a llamar a otros. ¿Y de quién le hiciste, amigo, amigo? ¿De Babasónicos? De Dargelos. Es mi hermano. Mirá. Mucho, mucho. Es un tipo... Yo nunca traté mucho, pero me cae bien el timón. Es una inteligencia suprema. Sí, sí. La sensibilidad. Esos amigos que te dicen las cosas. Está bien. Que sabe cuando decirte algo duro y cuando decirte un mimo. Dargelos es un tipo en el que pienso mínimamente una vez por día. Ahora está también de gira por Europa, pero lo adoro. ¿Tocan ahora en unos días acá? Tocan en el hipódromo de Palermo. Claro. De Andrés. Andrés es también mi hermano. Hace más de 30 años. De los auténticos decadentes, tengo con muchos... Estoy hablando de amigos que vienen a comer a casa y que suben a la casa de ellos. Amigos. Me hice muy amigo. ¿Los decadentes en qué andan ahora? Los decadentes... Para mí hoy, a nivel estadísticas, es la banda más importante de Latinoamérica. Latinoamérica, aunque no lo creas, como lo fue Soda Estéreo en los 80. Venden 100.000 entradas en cualquier gira que hagan por México, 150.000. Ah, están elaborando mucho afuera. Llenan el Foro Sol, Auditorio Nacional, hacen lo que quieren. Está bueno contar... Los músicos hacen eso y eso es un laburo de largo aliento. 20 años que van a México. Claro. Bueno, eso alguna vez lo hablaba con Moya, que fue mi representante de años. Hay que ir porque, claro, vas una vez, van 40. Una vez una radio comunitaria. Vas dos veces. Vas creciendo de radio, de notas. A los 10 años llenas un estadio. Sí. Y ahora los decadentes... Es así, es un laburo de hormiga. Es la banda más importante. Mirá, qué bueno. En toda Latinoamérica llenan estadios, vienen de hacer una gira por Europa. Están en España también, ¿no? En España. Ellos grabaron un unplug, con lo cual reformaron los temas y ahí se unió todo el repertorio. Entonces, para los que creen que son Joda y solo baile, ahí está Jorge Serrano con sus melodías, sus letras. Nada, hicieron un discazo y están en un momento increíble. Increíble. Haciendo muchos gran regs, tocando por todos lados. ¿Hasta dónde la presión de las grabadoras es real? No, ahora ya no. En una época sí. Ahora, a nivel artístico, las discográficas no tienen tanta injerencia como antes porque no se venden discos. Claro. Entonces, hoy las discográficas te firman un 360, como se dice. Show management, edición de disco. Ah, sin toda la historia. Claro. Internet. Entonces, si vos querés ser artista en una discografía, le tenés que dar todo, ¿no? Los shows, o sea, no todo el show. ¿Y son contratos por años o por discos? No, por discos, habitualmente. Habitualmente son contratos por discos. Y entonces ahí está, no, pero hoy para mí está mucho más relajada la relación músicos-discográficas que hace años. Porque a la discográfica perder un poco el poder por el tema de la venta física del disco. Claro. Entonces, hoy en internet, ¿cuántas escuchas en Spotify? Apretás un botón y el músico lo sabe. Así, obvio. Antes, en los 90, una discográfica te podía decir, vendiste 20 y habías vendido 40. Bueno, como las editoriales de libros. ¿Eh? Como una editorial de libros. Hoy, claro. Vos no la sabés cuando imprime. Es así. No te den ni idea. Hoy el músico tiene mucho más control sobre lo que lo escuchan porque está... ¿Vos sabés qué es importante eso? Porque se acabó el verso. Se acabó el verso. Se acabó el verso en publicidad también. Totalmente. Vos sabés, llegué a tanta gente de tal edad, de tal target. En la tele, todavía, que la tele existe, ¿qué es el rating? Yo qué sé. ¿Cuánto mide uno, cuánto mide el otro? Bueno, pero hoy no podés calcular en serio el rating. Sí. Pero todo lo que es digital, digo. No, no, no. Digo, no se está calculando en serio. Se está calculando con PeopleMeter. Claro. Vos podés tener un rating exacto y con internet. Si se usara. Totalmente. Claro. Esa es la posibilidad de internet. Se terminó el... El llamado telefónico y a quien estás escuchando, viendo. Claro. Y en la música eso es muy importante. Yo puedo saber cuántos escuchas tiene Pablo Londra en este momento. Entra a Spotify, te lo muestra. No, no, nadie puede mentirle a nadie. Entonces eso relajó un poquito, me parece, la relación de la industria con los músicos. ¿Un productor puede inventar un grupo? Del rock, creo que no. En otros ambientes sí se hace, ¿no? Sí, en otros sí. En cumbia, en cumbia visera. Sí, cumbia también es bastante legítima, las bandas que triunfan. Más que nada en lo latino. ¿Te acordás de las Boy Bands o de... Esa es el invento. Sí, sí, bueno. O sea, muchas de ellas eran un invento. El invento más claro es Menudo. Bueno, ahí tenés. Menudo. Las primas en la Argentina. Bueno, así también. Bueno, pero tuvieron éxito. Estabas en Menudo y te pusieron. Bueno, pero son bandas que juntan. Y después artistas latinos. Lo que pasa es que hoy, también eso que te dicen, este tiene apoyo de los medios, este es un invento de tal... A la larga los pingos se vienen en la cancha. El que no es bueno, aunque lo quieras inventar, si no sos bueno, aunque tengas todo el apoyo... Conozco casos de gente que tuvo todo el apoyo y no le fue bien y gente que no apoyó, nadie lo apoyó. Nadie explotó. Entonces, el talento se impone, tarde o temprano. Por eso, vuelvo al principio, Jorge, de para mí un artista... Yo te opino de un artista a los 20 años de carrera de la artista, porque para mí un artista es el que perdura, el que las canciones... Viste, hoy hablábamos del trap, del reggaetón. Sí. Yo no sé si en 20 años estamos cantando culito, culito, dame la manito. Sí, no, claro. Y mil horas demoliendo teles de Charlie, lo seguimos cantando, porque dice, yo que nací con Videra, yo que crecí sin poder, ¿entendés? Y nos afecta a todos. Los chicos se están volviendo a enganchar con mucha música del 60, ¿no? Sí, sí. Y 70, también 60 y 70. 60 y 70. Sí, sí. Sí, porque... ¿Por qué pensás? Y porque era una música... Claro, era una música buena. A mí, yo le hago notas a bandas de rock, y cuando te dicen, yo escucho Manal, escucho Almendra, ¿viste? Hablando de rock de acá, ¿no? Sí, sí, sí. Decís, guau, ¿viste? ¿Cómo perduran? ¿Viste? ¿Cómo...? Nada, donde... O se rugirán, donde hay talento, donde hay concepto, me parece que nunca se... Puede haber baches, ¿no? En la historia, que uno no vuelve a esa época, pero los Beatles, los Rolling Stones, Leonard Cohen, Lou Reed, Bob Dylan, qué sé yo. Está buenísimo todo lo que aparece ahora, pero... ¿Es lo que vos escuchás durante el día? Sí, yo tengo un problema con la música, desde que trabajo en esto y a medida que me fue yendo mejor... Sí. No sé, es como, se me ocurre como que a un jugador de fútbol llega y el hijo le pide patear la pelota en el jardín de la casa. A mí escuchar música me remite al trabajo, ¿viste? ¿No podés hacerlo como un espectador ingenuo, digamos? Salvo Dylan, salvo los decadentes con dos Fernets, Calamaro, Babasónicos, Lou Reed, hay muy pocas cosas que puedo poner en el auto. Aunque te parezca mentira, estoy fanático de Marco Antonio Solís, que es un mexicano. No, ¿por qué? Y viste que me saca del rock un poco. Me cuesta porque escucho... Yo hago... Estoy en mega todas las mañanas, ¿no? Sí, sí. Cuatro horas. Estás cuatro horas. Escuchando música todo... Entonces... ¿En qué hora ya estás? De nueve a una. Ah, competimos. Sí, sí, competimos. Igual... Está bien, te ganamos, pero no somos. Es una metáfora. Estamos en el mismo horario. No sé si competimos. Aparte es FM. Sí, sí, está bien. Pero lo que te digo es que estoy en un bar y escucho un tema y digo, uy, tengo que llamar a esta banda para hacerle la nota que me llame... ¿Entendés? Todo me remite a alguna situación laboral. Claro. No sé por qué, pero sí, puedo escuchar. Ahora, como escuchaba antes de hacerme conocido como periodista de música, no se compara. Antes me sentaba a escuchar música. ¿Hoy no te puedes emocionar? Sí, me emociono. Sobre todo en shows en vivo. No mucho... Sí, a veces escuchando también en casa, haciendo un asado, 12 del mediodía, y le escribo al músico, le pongo algo, estoy escuchando tal tema. Pero sí, sí, me emociono. Con los decadentes me emociono mucho. Me emociono mucho porque los conozco hace mucho, un pibe de barrio y tienen unas canciones bellísimas. ¿Un arreglador te puede cagar un tema? Bueno, a una banda joven, sin personalidad, sí. Pero un arreglador... Mirá, el otro día hablando de arregladores, ¿quién fue el que me dijo que trabajaron con un productor? Ah, los chicos del Cuarteto de Nos, de Uruguayos, sí. Y trabajaron con Cabra, el de Calle 13. Y los escucho hablar entre ellos y dice, che, me dio re buenas ideas de arreglos de bajo. Le decía el bajista del Cuarteto de Nos, que es un experto en el bajo, como que reconocían que el Cabra le dio buenas ideas para los temas. Si calculo que si le dan malas ideas a una banda como el Cuarteto de Nos, o Caramaro, o el que sea, le dicen, no las hago. Si son buenas, una banda chica, yo conozco casos, uy, este productor, ahora a la distancia me doy cuenta que no me ayudó, pero a una banda consagrada no. ¿El nivel de productores acá es bueno? Yo creo que es el mejor de Habla Hispana. Santo Olalla. Ay, Santo Olalla. Santo Olalla como productor, como te decía, Pablo Gullot, Alfredo Tot, Cachorro López, Rafa Alcaurte, que es de la nueva generación. No hay unos productores de lujo en la Argentina. Ah, mirá, ahí estás con Bono. Estoy con Bono. Esto es en Londres. Te hiciste re amigo, ¿no?, de Bono. Sí, es una locura la locura. Yo te lo juro, Jorge, que lo veo y me acuerdo, no podés creer. Si Bono se sienta acá, pará, y es el dueño del 7% de Facebook. No, no, no. No solamente es el cantante que es un... El otro día alguien me contó, estábamos hablando de cuánto cobran estos tipos para ir a hablar, y alguien me contó que cobraba una barbaridad, pero no sé, por 45 minutos, ¿quién es tal Lucas? Aparte se junta desde Mandela, se juntaba con Mandela, con todos los presidentes, un tipo muy involucrado, y el tipo es totalmente, tengo mil anécdotas, totalmente, no solamente normal, porque todos los seres humanos somos normales a nuestra manera, sino, no te hace sentir, está ahí sentado, vos podés chatear y él te espera, no hay tensión. ¿Miré? Nada, un tipo adorable, cuando lo entrevisté en Nueva York, la primera vez, hace como 10 años, me pide el teléfono, él venía de la Argentina, y un día estoy... Y te dijo, si voy para allá, llamo. Sí, y yo dije, bien pedo. Vos pensaste, nunca va a llamar, obvio. Y me voy a cubrir al Indio Solari, para TN, a Salta tocaba el Indio, y mi mujer estaba embarazada de 8 meses, entonces me fui a dormir después del show, y dejé el teléfono prendido en el baño, por si pasaba algo con mi mujer. Y suena el teléfono, una de la mañana. Me voy corriendo, ¿qué pasó? Con Flor, atiendo, hey, bebe, this is Bono. ¿Bono? Yes, Bono. What are you? Y yo dije, I'm in jump, with the Indian Solari, le digo. I'm in jump, en Salta. Y el tipo dice, estoy en Isabela, come here, venite, no sé qué. Le dije, mañana llego. Llegué, me fui al hotel, y esa gira tuve todos los días con él. Iba a los shows, fuimos a comer a Martínez, a un restaurante, con mi mujer y un amigo de él, de Irlanda. Le llevo un regalo a mi mujer, que estaba por parir, dedicado para mi hijo. Un divino. Después estuve en Londres, en su casa. ¿Y es un tipo que de golpe llamás? Chateo, chateo por WhatsApp, todo el tiempo. Ah, mirá. Todo el tiempo. Le gusta mucho el rugby a él, como buen irlandés. Bueno, vos tenés un hermano. Dos, Manuel y Felipe. Felipe fue capitán de los Pumas muchos años, y Manuel también jugó con él. Ustedes son 612, ¿no? Somos ocho contepomis y cuatro villegas, que son hijos de un matrimonio íntimo de mi familia, de mamá y papá, que se murió hace muchos años, 25 años, en un accidentario. Y ellos lo aceptaron. Y vinieron a vivir con nosotros. Y Bono me pone, che, qué partido, juegan los Pumas contra Irlanda, y me escribe cómo le ganábamos. Está bien, casi nada. El otro día se junta con el Papa Francisco, y veo una foto del Papa con Bono, y le mando a Our Pope, nuestro Papa, le mando en el chat, ¿no? Sí. Y me pone, sí, y Francis se ve bien también, diciendo que él era el Papa. Pero, no, un divino. Bueno, y nada, cada vez que estoy en, estuve en, cuando estoy en una ciudad y toca YouTube, me voy con él, al camarín, y... Sí, sí, sí. Bueno, amigo, tengo una relación, nada, un flash, total. Total. ¿A quién admiras? ¿De la música o de la vida? De la música. Y voy a ser reiterativo, pero Andrés Calamaro, Adrián D'Argelos, Jorge Serrano, de afuera Bob Dylan. Bob Dylan y Andrés Calamaro son los tipos que hicieron que... Y vos, y tu grupete ese de amigos de los 80, con Forn, Fresan, Sacomano, hicieron que no sea abogado, arquitecto y jugador de rugby. En la música, Andrés y Dylan fueron los primeros, ¿no? Bueno, claro, eso te cambió la vida. Y sí, empecé a leer otras cosas, empecé a leer Henry Miller, Bukowski, Truman Capote. Empecé a leer cosas a los 17, 18 años que me llevaron para otro lado. Y me fue bastante bien, me podría haber salido mal. No, te fue muy bien. Escuchame, ¿y quién te desilusionó? ¿Artísticamente o humanamente? Da igual, en el caso de la música siempre, ¿no? ¿Te meto en un quirombo? No, no, estoy pensando. Como te decía antes, Andrés una vez me hizo una frase que la música mala no la escuchás, me dice. O sea, ¿quién puede juzgar algo que es malo? Si no te gusta, lo sacás y ya no lo escuchás más, entonces no podés llegar a juzgarlo. Es como que lo que no me gusta lo dejo. Pero algunos discos de Charlie, te dije para qué lo hizo, ¿no? En la etapa de Say No More. Pero bueno, lo que pasa es que Charlie la vara tan alta dejó, ¿viste? Que uno esperaba siempre la prolijidad de Cricks Modernos, de Piano Bar. Pero está bien, tuvo su gran Piano Bar, tuvo su gran, gran momento. Y después ya no lo tuvo. Pero la verdad que no me defrauda, no me defrauda ningún artista ni me defrauda la gente, me alejo. Soy un tipo cero conflictivo, viste, cero... No me gusta el odio y no me gusta y machacar en que algo no te gusta. Si no me gusta, chau, me voy a otro lado, escucho otra cosa o hablo con otra persona. ¿Las grabadoras siguen garpando temas en las radios? No, ya no. Lo hacían durante, bueno, lo hicieron durante muchos años, ¿no? Sí, bueno, en México está hasta institucionalizado. Las listas. Sí, 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 en México se llama La Payol, La Payota, algo así, que es que la discográfica paga para que pongas un tema. Acá en la Argentina nunca se... no está como oficializado, pero es un poco, qué sé yo, viste, te doy esto, moveme... O sea, una discográfica me pasa a mí con las notas también, ¿eh? Escuchame, Bebe, tengo... bueno, ahora a mí me llaman directo muchas veces los artistas, pero en su momento te doy a Charlie, pero ayúdame con este emergente. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Es como que es un poco el juego también, ¿no? No, también yo te hablaba de algo más institucionalizado. Sí, no, no, no está oficializado. O sea, no doy fe que suceda. No es legal. No me consta. No me consta. El abogado dice que no me consta. No me consta. ¿Qué es esto? Oye, acá estabas. A ver. Bueno, compré de más, ¿eh? Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que olvidarte la lista de las compras. Convertir tus puntos en ahorros en supermercados. Así de simple, así de fácil. Macro. Cerca siempre. ¿Qué es esto? Oye, acá estabas. A ver. Bueno, compré de más, ¿eh? Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que olvidarte la lista de las compras. Convertir tus puntos en ahorros en supermercados. Así de simple, así de fácil. Macro. Cerca siempre. Tienes un hermano cura que me da foto y tiene una cara de cura. No podría haber sido otra cosa. Mirá, viste que todos, los que les gusta la música y me quieren dicen, bebe con te pomi. Los que les gusta el rugby, Felipe, Manuel con te pomi. Pero el verdadero con te pomi bueno es este, el cura. Con te pomi bueno. Sí, es un santo. Ahora está misionando y laburando en La Higuera, en Córdoba. Se fue a toda esa zona. No, está todo el tiempo ayudando a la gente. Está ahí, viste, es un pie que... ¿Qué edad tiene? 51. Está allá por... Se fue a Córdoba. Él es muy fanático del cura brochero, de la obra del cura brochero. Más allá de la parte religiosa del cura brochero, todo lo que hizo en esa zona de Córdoba. Y Juan Pi se fue para allá hace unos años. Y está ahí, ayuda a la gente. Está todo el tiempo pendiente. Hace muchos años se fue a Calcuta, conoció a la madre Teresa. Ah, mirá. Puso una casa, por pedido de la madre Teresa de Calcuta, para enfermos terminales de SIDA. Te estoy hablando cuando el SIDA recién se pensaba conocer. Puso un hogar para gente, enfermos terminales, que los hospitales ya no reciben porque necesitan las camas. Entonces dicen, te morís en 10 días, en un mes. Andate al lado. Andate a tu casa y no tienen dónde morir. No, es un crack, Juan Pi, la verdad. Un santo. Y me quedé pensando eso que decías, que la música de alguna manera te dio otra vida. ¿Qué hubiera sido de no haberte metido en la música? No sé. Siempre lo pienso, pero la verdad... ¿Conmira de San Isidro? ¿Pero con Guita no? No. ¿Con clase media? Yo empecé yo hasta hace... No me vas a contar, pero me daban plata de caja chica acá en el canal. Hasta hace 8 años firmaban para poder comer o para poder salir con una mina. Hasta hace 10 años. Era una torrante. No, no. O sea, para mí estaba tan agradecido de mi laburo, lo que hacía, que no lo sentía laburo. Entonces no pretendía que me lo paguen. Porque estaba tan feliz. En el momento tuve hijos y se empezó a decir, ah, bueno, si tengo que ir a este festival hasta las 2 de la mañana ya no me divierte tanto como antes. Eso te cambió un poco también. Sí, sí, mucho. Ahora voy, trabajo y trato de volver a casa todo el tiempo apenas pueda, pero igual me divierto. Tampoco es... Soy un monje tibetano, pero nada que ver como antes. Antes, qué bueno, tengo este festival. Ahora digo, oh, el sábado tengo que laburar. Pero después voy y me divertí. Tampoco estás yendo a una oficina, ¿no? Sí, sí. Pero no es tan agradable el camino como antes. ¿Cómo viste el tema o cómo ves el tema de la droga en la música? Bueno, hoy me parece que, no digo que es uno de los ambientes más sanos, pero... Tanto el mundo como de vuelta de, ¿no? Lo que pasa es que los hijos, que hoy están ocupando lugares en la música, vieron a sus padres en los 70, ¿no? Llegar a su casa no tenían nada en la heladera. Entonces también aprendieron un poco de eso, me parece. Y el músico, el músico ya consagrado, que la vivió, ya la vivió. Entonces, yo te digo que la gente se sorprendería. Igual creo que ya lo saben. Las historias de los músicos que los vemos ahí rockeando, que se levantan 7 y cuarto para llevar a sus hijos al colegio, que estudian con sus hijos. Cambio de esa historia. Nada que ver como en los 80, en los 70. Nada que ver. Y las generaciones nuevas de músicos, estos que hablamos de 20 años, son sanísimas. Son sanísimas. O sea, ya me parece que ya ligar el rock con la droga es algo totalmente antiguo, ¿no? A veces hay alguno, viste, anticuado que me dice, no, pero es... Digo, está loco, es más pillo que todos nosotros juntos, está facturando millones, se hace un poco el loco. Bueno, antes tenía también la droga mucho que ver con las letras y ahora eso ya no... Ya no están las letras tampoco. Hay alguna banda que otra, Guasones, por ejemplo, que tiene... Está bien, pero son bandas que no son de ahora. Tienen 20 años, tienen 20 años, es verdad. Claro, Londra no te hace una canción con la droga, con L. Más sexo hay ahora en las letras que de la droga. Bueno, sí, y más en la cumbia y todo eso, sexo guaranco, digamos. Bueno, la cumbia también hablaba mucho de la cumbia villera. La cumbia villera hablaba y también bajaron. Bajaron mucho, sí, es verdad. Pero es por esto que te digo, no es porque lo ocultan. Yo veo, nada, estamos todos más viejos y aparte de estar más viejos, como te digo, las nuevas generaciones, nada, viste, aprendieron. Aparte ahora es un placer, es algo que yo quiero que en mi tumba, como periodista, quede el hombre que tiró abajo los prejuicios. Yo luché mucho para que las nuevas generaciones los enseñaran un poco, para que puedas escuchar Arjona, Pink Floyd y Cito Pais y que nadie te diga nada. Eso es algo de esta época también y está muy bien. Que son los pendejos, que son cabeza abierta. Está muy bien. Mirá, mi mujer tiene 15 años menos que yo, o sea que es una millennial. Y te lo juro, estoy haciendo un asado y pone música y de repente te pone Sabina, YouTube, Cito Pais, Londra. Pero ¿y por qué no? Antes no se podía. Pero antes, ¿te acordás? No, no, Rolling Stone Beatles. Colegas míos eran, acá llegamos a decir, en este país, sodastereos redondos. Bueno, perdón. Que había que elegir. El tema transó, la idea de transó. Era bien el tema de la música. Transó. Perdón, todos venden discos, ¿qué es transó? Una vez, creo que fue la negra Sosa que me dijo, el mito del artista pobre es de la época de los mecenas, de la edad media, que querían que el artista sea pobre para que les haga un retrato gratis. Claro. Y para poder ellos tenerlos bancados. Entonces, de ahí viene el artista, que el artista tiene que ser pobre. De la época de los mecenas, en Italia, que te pago esto y hacemos un retrato a mi mujer. Y quedé hasta acá en mi casa. Si te va bien, no me lo vas a hacer al retrato. ¿Entendés? Veme, después de tantos años, ¿qué te dio la música? A vos como persona. La vida misma, te digo, ¿eh? La vida misma. No, no, o sea, absolutamente todo. Obviamente, que sin mi familia, tal vez no estaría acá sentado con vos y no tendría 22 años de la viola. O sea, mi familia me ayudó mucho a que la música se incorpore a mi vida de la manera que fuimos educados, ¿no? Con trabajo. Yo así, como me ves, soy un pie que labura 14 horas por día. Sí, sí. 14. No paro un minuto y me voy el sábado a Neuquén, a un festival y vuelvo. Entonces, mi viejo, yo creo que la voz de mi viejo la conocía a los 18 años, porque laburaba para mantener a 8 de 7 de la mañana al hospital y volvía a 10 de la noche agotado. Claro. Y capaz que mi viejo no me dijo, tenés que laburar, pero lo vi. Lo viste, claro. Lo vi, lo vi a todos los días, a mi viejo llegando, agotado, tratando de sonreír y, ¿viste?, pagando 8 colegios. Entonces, la cultura del trabajo la tengo muy arraigada. Entonces, eso aplicado a mi pasión por la música, terminó dando resultado. Y para mí es mi vida misma la música. Y eso es lo que me hace tan feliz, ¿no? Que no haya sido, no sé. Un laburo. Sí, hay abogados felices, arquitectos felices, ingenieros felices, pero yo no me veía en otro lado. ¿Qué es esto? Oye, acá estabas. A ver. Bueno, compré de más, ¿eh? Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que olvidarte la lista de las compras. Convertir tus puntos en ahorros en supermercados. Así de simple, así de fácil. Macro. Cerca siempre. Macro. Cerca siempre.